Tengo tres pensamientos frente a este comentario y los quiero compartir porque así como yo recibo este tipo de comentarios, estoy segura que tú también. El primero es que esta vida es solo una y tú en esta vida decides qué quieres ser. Yo en mi vida me he dedicado mucho a estudiar todo lo que a mí me apasione y gracias a Dios he podido hacerlo, he tenido el tiempo para hacerlo y he tenido los recursos para hacerlo. Dentro de mis estudios está comunicación social, certificación como coach ontológica, maquilladora, marketing digital y recientemente, porque hoy me graduo, de guía Montessori de 6 a 12 después de dos años de certificación. El segundo pensamiento frente a este comentario es que el conocimiento y las habilidades que uno va adquiriendo en la educación no son una cárcel, sino que son herramientas para construir la vida que tú quieres construir. Porque muchas veces nos dejamos encasillar una profesión y tengo que hacerlo y esto le dediqué cinco años de nuestra vida, pero no entendemos que en realidad son herramientas para construir la realidad que queremos. Por último, me parece importante trabajar en esa cultura donde le quitamos créditos a los otros por la educación que tienen o la falta de educación, porque muchas de las cosas que yo sé hoy no las he conseguido con un título o en un cartón, sino por experiencias, por observación, a través de amistades y momentos que la verdad no me dan un certificado, pero que igual hacen parte de mí, de mi crecimiento y de mi aprendizaje. Lo que no mencioné, el que más me ha transformado, que es ser mamá, que ese me debería dar doctorado, pensión, remuneración, todo, porque no hay nada que te cambie más como las experiencias.